Marcelo, buenas noches. Damos inicio a la conferencia. Néstor Scorpanitti, de AM1220, Banda Roja Millonaria, te consulta si el de hoy fue otro partido similar al de Newell's, que tal vez haya habido contundencia arriba y alguna que otra dificultad de la mitad de la cancha para atrás y con algún sufrimiento al final. No, en cuanto al desarrollo, no. No, porque el primer tiempo nosotros lo controlamos bien, no sufrimos para nada, como sí había pasado en el partido con Newell's. Entonces tuvimos el control de la pelota, hicimos el gol, tuvimos alguna que otra jugada, pero no pasamos ningún sobresalto con respecto a la fase defensiva. Y en el segundo tiempo sí, cambiaron las cosas porque en el segundo tiempo ya Central Córdoba empezó a jugar más largo, empezó a jugar directo, lanzó un poco más a los laterales y empezó a ganarnos esa segunda pelota y a partir de ahí abrir a sus laterales y empezar a meternos gente dentro del área, que ahí la pasamos bastante mal. Lo que sí tuvo el segundo tiempo fue en los momentos más complicados nuestros, en la que pasamos algunas horas defensivas, apareció Franco para rescatarnos de esos momentos y después tuvimos un par de piñas ahí que pegamos y ganamos el partido. Pero sí, el segundo tiempo fue muy distinto a lo que ha sido el primero. Ese desarrollo del segundo tiempo no fue favorable para nosotros desde el juego ni desde el control y sí sufrimos bastante con la llegada de Central Córdoba. Sebastián Esrur, de Radio Continental. Otra vez arrancaste jugando con un delantero, ¿apelás más a hombres de circulación que a tal vez la potencia que pueda llegar a tener Brian Romero? Nosotros controlamos el juego tanto contra el Senal y tanto el partido de hoy en esos primeros 45 minutos lo controlamos ante dos rivales que se nos metieron atrás y trataban de cerrarnos los caminos para atacarnos al espacio. Creo que en esos momentos, sí, en este momento sí tenemos más control. Abrimos los partidos también, bueno, hoy abrimos el partido, pero después empezamos a sufrir por eso del juego rival que nos llevó a un terreno mucho más incómodo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no pudimos controlar, que me hubiese gustado controlar un poquito más el juego con la capacidad que tenían nuestros futbolistas, pero no nos dejaron. Así que también en mérito de Central Córdoba, el hecho de habernos hecho jugar un partido incómodo. Emiliano Puig, de River Play Digital, Franco Armani y Enzo Pérez llegaron a 150 partidos oficiales con la camiseta de River. ¿Qué tan importante es para los más jóvenes del plantel contar con esta clase de referentes? Bueno, eso habla de que algunos futbolistas nuestros que son muy representativos se sostienen, primero se sostienen porque nadie juega 150 partidos en River. Si no se sostiene primero con buena mentalidad y después con buen nivel. Bueno, eso habla de jugadores que ya son una representación nuestra hoy dentro del campo, porque les toca jugar a ellos y tenemos otros afueras también. Pero bueno, habla de una representación muy importante. Mauro Palacios, de Bozos River. ¿El nivel del equipo está cerca del pretendido pensando que se viene Boca? Bueno, a ver, el nivel del equipo, desde lo futbolístico, yo creo que desde los resultados estamos muy bien, claramente hubiésemos deseado hoy no estar tan incómodos en el partido, pero yo creo que estos partidos se valoran muchísimo porque no son fáciles de jugar para nada. Y valoramos muchísimo los puntos que estamos obteniendo, tal vez sin jugar el fútbol que nos gustaría, pero bueno, cuando estos partidos los podíamos haber perdido en algún otro momento, seguro. A veces hemos perdido muchos puntos. A lo largo de todo este ciclo hemos perdido puntos por no jugar bien y que después lo reclamamos al final de los torneos, cuando la pelea ahí en las últimas fechas se ponía decisiva, nos reprochábamos algunos puntos que habíamos dejado en el camino por no jugar bien. Y por ahí, hoy no digo que estamos jugando mal, estamos jugando por momentos, lo hacemos bien, por momentos no, los rivales también juegan y hay que tenerlo en cuenta. Y sin embargo, sumamos una buena cantidad de puntos que nos pone en una situación expectante. Viene el Clásico, muy importante en nuestra cancha, gracias a Dios con nuestra gente. Y va a ser muy lindo vivir eso, va a ser muy emotivo también, hace mucho tiempo que no lo vivimos. Parece mentira, pero va a ser nuevamente emotivo reencontrarnos con nuestros hinchas y estar expectante en el campeonato. O sea que puedo decir que se viene una hermosa semana por delante. Justamente, Waldo Kunz, de la Máquina Radio, te consulta. El martes se celebra el Día Internacional del Hincha de River. ¿Qué mensaje le querés mandar a todos esos hinchas que están del otro lado y que, lógicamente, esperan volver al Monumental el domingo que viene? Bueno, por eso, es una hermosa semana, por todo lo que representa. Estar, haber obtenido una victoria hoy, reencontrarnos con nuestro público el fin de semana frente a Boca, con una semana linda, ¿no?, por el aniversario de nuestros hinchas. Y por eso digo que va a ser una linda semana, una semana hermosa para vivir y esperando llegar bien el partido del domingo. Gustavo García, de Código River, y Sara Skleit, de Cómo te va Benedetto, te consultan. ¿En qué punto de la recuperación está David Martínez? Si le ves posibilidades de que pueda llegar al Clásico. ¿Y cómo está físicamente Matías Suárez y si lo cuidaste pensando en este partido? No, no, no. Yo no estoy cuidando a nadie. Lo de David, porque está en una etapa de recuperación, todavía es muy temprano hacer un diagnóstico, pero veremos cómo es el comportamiento de esta semana. Está difícil, pero veremos cómo se va comportando y evolucionando esta semana. Y en cuanto a lo de Matías, Matías en los días de la semana entrenó bien, en los últimos días sufrió, se le volvió a juntar un poquito de líquido en la rodilla, hoy se levantó mejor y, bueno, no estaba bien para jugar. Sin embargo, hicimos que haga la entrada en calor para ver cómo se sentía. Se sintió un poco mejor, pero, bueno, no nos garantizaba que pudiera estar en el campo de juego y no sufrir. Entonces, decidí no utilizarlo. Hola. La última consulta es de Germán Balcarce, de Revista 1986. ¿Qué balance haces del rendimiento de River en lo que va del semestre? Y sabiendo que siempre apostás a un crecimiento, ¿en qué sentís que tal vez el equipo tenga que evolucionar? Bueno, yo soy exigente con nuestras formas, River es exigente, el mundo River es exigente y todos son muy exigentes con nosotros, el medio en general. Siempre va a haber algo que seguramente tenemos que, en el cual tengamos que progresar en el juego, en sufrir menos los partidos. Pero viendo cómo se presenta este año, viendo cómo se presenta todo el año en general para nosotros, soy bastante optimista en cuanto a los resultados, productos de un momento también de mucho rescate, de mucho rescate hasta psicológico, porque por momentos la pasamos mal. Y bueno, cualquier equipo se podía ver bajoneado después de la eliminación de Copa Libertadores, y sin embargo, más allá de esa dificultad, mostramos presencia. Y eso está bueno, eso está bueno porque el equipo no se cae, no se resiente mentalmente, sí por ahí futbolísticamente un poco, pero bueno, tenemos una expectativa muy grande de poder mejorar durante este trayecto que nos queda de acá a fin de año, con mucha dificultad. ¿Por qué digo mucha dificultad? Porque ya lo he mencionado, nosotros después del partido con Boca vamos a tener nuevamente un partido, otro partido más, dando ventajas, en el cual no vamos a contar con seis jugadores de selección. Y eso es mucha ventaja. En momentos donde vos te estás jugando el campeonato. Entonces, yo lo llamo dificultad eso, porque para cualquier equipo del mundo sería una dificultad no contar con seis jugadores que son importantes para el equipo, a cualquiera. Y acá pasa de largo como si nada, ¿no? Pero a cualquier equipo del mundo sufriría muchísimo estar peleando un campeonato con expectativas de ganarlo y en varios partidos te faltan jugadores de selección. Y no es uno o dos, son seis. Entonces, ante esa dificultad, ante la dificultad de los lesionados también, que hemos padecido bastante el hecho de tener muchos lesionados, haciendo ese análisis global, estamos bastante bien. Bastante bien para toda la dificultad que hemos tenido. Así que, bueno, espero con optimismo también lo que queda del año, esperando mejorar un poco, tratando de sortear todos estos inconvenientes y seguir en la pelea hasta el final. Mientras estemos ahí en la pelea, vamos a tener chance. Y los equipos también que pelean con nosotros van a perder puntos. Ya esta fecha, algunos equipos perdieron puntos y a medida que pasen los partidos, creo que va a ser así. Así que, con mucho optimismo para lo que viene. Gracias, Marcelo. De nada. Buenas noches.